Hey morro, hey morro, si te suscribes, te va a decir que si papu, aprovecha el book Deberías llamarte Bob Elegante ¿A dónde crees que vas? Mataré en persona ¡Corre y corre! Esta noche me voy a manosear ¡Ay babosa me asustas burra! ¡Se murió! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Chale, ya la cague, ¿verdad? ¡No mames, me violó! ¡Ayúdame! ¡Amigo Kofa! ¡Pero qué imbécil! ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete al canal!